No debe haber más de 35 metros en todas las líneas, eso es lo que genera que Rayados de Monterrey no encuentre la posibilidad de conectar y que a Toluca se le haga más fácil recuperar la pelota. Qué buena manera de limpiar la zona del Cerrucho Baeza, después de esta oportunidad importante sale Andrada a la pelota que la viva, barrida salvadora de Gerardo Arteaga. El Monterrey estuvo cerca de recibir el primero, ahí está el Toluca lo que hemos estado mencionando, ha arrancado pisando fuerte Caro. Sí, qué manera, rompe la línea, no sabe quién llega, el Toro no se siente con la responsabilidad, creo que esta pelota sale, pero en primera instancia me encanta como el Gaceto, no es el futbolista que llega a jipi. La Liga MX se vive en VIX, disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.